Vamos a hablar, hay unos hábitos que uno tiene y que muchas veces esos hábitos son, porque sí, vamos a hablar de alimentos que la mayoría de las personas meten al refrigerador y no necesitan refrigeración. No, el cuyo del perro no. No. En las pepitas del perro no. Ah, no, 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 no. Tomates no deben refrigerarse. Ay, yo lo refrigero, pero es porque se bañan muy rápido, ¿no? Claro, no, no, o sea, ambientes se malogran rápido. Se me oxidan rapidísimo, entonces en una semana ya se me apichan. La mantequilla. Ay, también la tengo en la nevera. Se pone dura, es lo malo, pero... También la mantequilla. Con razón, dicen que la mayoría... ¿Qué, Maxito? Pero, David, depende dónde vivo. Si yo vivo en Barranquilla, pues la mantequilla se me derrite allá afuera. Blup. Aquí dice, por ejemplo, que el pan no, pero yo confesarles algo. Cuando yo estaba estudiando en el exterior, yo metía el pan, literal, en el congelador. ¿Por qué? Es que Nata, allá donde yo viví, donde yo estaba estudiando, era muy heavy, porque yo les contaba a ustedes que, por ejemplo, las cosas... O heavy no, también debe ser un tema saludable, pero las cosas no es como acá, que se pueden vencer fácilmente al mes. Aquí... Ah, allá no tienen conservantes y eso. Allá se vencen a la semana, se vencen a la semana. Entonces era muy heavy uno comprar, no sé, una tira de pan tajado que venía como unos 30 panes. Y para ti solo. Claro, para mí solo era... Te duraba un mes. Menos metal al congelador y ahí la haces rendir. ¿Y comías pan tieso? No, no, uno lo sacaba, lo metía en el tosteador y ya quedaba rico. La cebolla. Ay, yo meto la cebolla a la nevera. Yo también. La miel. La cebolla, pero claro, la cebolla redonda a la nevera. De hecho, los vegetales los meto a la nevera. El pimentón, la zanahoria, la cebolla, el tomate. Para que dure más, porque la cebolla larga, si uno la pica y la mete al congelador, se queda igual. O sea, uno ya saca pedazos de esa cebolla ya picada. ¿Qué? No cambia. Sí, señor. Plátanos. Los plátanos tampoco se deben meter a la nevera. Ay, no, pero ¿y entonces? Yo que soy pataconero, afuera se maduran más rápido. Entonces ya no se sirve para patacón. Ya no se sirve patacón. Y en la nevera como que se comprimen, como que la cáscara se integra y queda como una tira flaca. Poyito, pero ¿por qué no debemos meter estas cosas a la nevera? Pues Nata, tu pregunta es tan interesante, tan interesante, que dicen que comúnmente se refieran, pero en realidad, digamos que por las características del alimento, no requiere someterla a ese tipo de temperaturas. O sea, que si la gente lo hace, pues nieh, pero no hay nada. Voy a intentar dejarlos por fuera a ver si me duran igual. Lo del plátano, Maxi dice que se maduran más rápido, ¿no? Afuera. Afuera se madura más rápido. Sí, yo. Afuera. Yo la verdad también de estos, hay varios que sí los meto. Las tortillas, por ejemplo, yo las meto al refrigerador. Ah, esas no las meto a la nevera. No, yo sí las meto a la nevera. Pero si es una bobada, porque la fecha de vencimiento no va a cambiar mucho. Entonces. Cuando uno las abre. Sí, 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 yo las meto a la nevera. Se llenan de moho. El aguacate. El aguacate. El aguacate cuando ya está maduro, lo meto a la nevera. Era para que no se siga madurando, para que me aguante un dita más. Los huevos, a mí eso sí me lo han dicho. Los huevos sí están por fuera. Que los huevos no se deben meter a la nevera. Las papas. Las papas. Están por fuera. Yo sí las meto a la nevera. ¿Ah, sí por fuera? Yo sí las meto. Sí, por fuera. No, pero entonces estamos haciendo todo mal. Estamos haciendo todo al revés. Las salsas. Las salsas las he hecho en la nevera. A la nevera abierta. En la puerta de la nevera. Yo las salsas. ¡Eso! Entonces, ¿por qué hacemos? Entonces, lo que pasa es que si yo no meto todo eso a la nevera, se me va a ver desocupada. Se me va a ver como más. La encontró la vez pasada, solo llena de licor. ¡Uy, qué rico! El licor abierto, ¿se mete a la nevera? ¡Claro, ma! ¡El aguardiente! ¡Sí, frío! ¡Claro! ¡Con frío! Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. ¡Viva! 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 ¡Viva!